¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Pokémon Verde Hoja Y vamos a proseguir Si os acordáis estábamos en Ciudad Fucsia Ya tengo la voz un poco mejor en principio Esperemos que sí, no sé si voy a estar mal Como el otro día Al final del vídeo, pero yo supongo que estaremos bien Ah... Hostia, ¿este nos va a dar a la caña o qué? Oh, dime que sí ¡Sí! ¡Sí! Vale Vale Tenemos la caña buena Mira, pues no lo sabía, ¿eh? Perfecto Perfectísimo Es una arte, no sé qué Con una caña vieja, puedes no sé qué, no sé cuántos Mágica, muy bien, muy bien Lo mejor Perfecto, maravilloso Y aquí tienes para practicar si te gusta, ¿no? Muy bien Vamos a ir a coger un Poliwheel Que ya sé dónde están No sé exactamente si hay algún otro lugar Yo supongo que sí, pero yo sé un lugar donde hay Poliwheels Así cogeremos uno y lo intercambiaremos por Ginge Y conseguiremos a Ginge en este episodio Hay una Poké Ball Y no podemos mover la piedra esta porque no tenemos fuerza Literalmente Y... Y ficticiamente Porque también hay una habilidad Una M.O. que se llama Fuerza Que hay que usar aquí para... En fin, ya llegaremos a eso Fifu... Fifiu... Fififu... Afofafiu... Yep Ajá, ajá Oh, oh, oh ¿Y si le digo que no? Muy bien Fotos y fósiles de Pokémon Viejos objetos de los Pokémon Y hay una Poké Ball Que no tiene nada que ver con un Pokémon Está perfecto Y este es el señor Fufiu Que hace el guarda Ah, del Safari Ah, es verdad Creo que la M.O. de Fuerza Se encontraba al Safari ¿Puede ser? No estoy seguro, ¿eh? ¿Es posible? Creo que cabe la posibilidad Vamos a ir un momento por aquí arriba A ver lo que había Había esta casa Que esto realmente no es el Safari Esto es como que te... Dicen aquí lo que hay ¿O qué es esto? A ver Slowpoke ha organizado un concurso Intenta llegar al último rincón De la zona del Safari Si lo consigues Ganarás un premio realmente útil ¿La M.O.? ¿Va a ser la M.O. Lo que nos va a dar de premio? ¿Quién es? ¿Cómo que Slowpoke? ¿Es un Pokémon? No puede hablar Sabe mucho sobre los Pokémon Tiene hasta varios fósiles De Pokémon raros Y extintos ¿Quién es Slowpoke? Ah, vale Es el guarda Es el tío ese que no sabe hablar Vale, vale Se parece un montón Todo el día Sin hacer nada Y tampoco sabe hablar Como Slowpoke Slowpoke vino Pero no conseguí entenderle nada Creo que no sabe articular bien Es un viejete, tío Dejándolo en paz Tiene sus años ya Para... Tiene que jubilarse ya Ese hombre No está ya para estos trotes Este que dice Enrique Joder, vaya nombre ¿Dónde está... O sea, quiero decir Que es como muy de español No, Enrique ¿Dónde está Sara? Quedamos... Bueno, de hecho hay muchos de español Aquí Obviamente es una traducción ¿Dónde está Sara? Quedamos en vernos aquí Obviamente El tío este Ese objeto redondo de ahí ¿Lo quieres? Yo también Anda, es un Pokémon Pues sí, esto pensaba yo Este... Este personaje Está aquí para decirte esto Porque realmente tú Cuando juegas en amarillo Esto te parece que es un objeto Pero no, es un Pokémon Y dices, hostia ¿Pero esto no era un objeto? Esto, pues no Existen Pokémon que tienen la misma apariencia Que un objeto ¿Has aprobado el juego del Safari? Unos Pokémon solo pueden ser atrapados allí Lo sé Lo sé Me encantaría ser el bebé de un Kangaskhan No me importaría nada Ocupar el lugar del bebé Y acurrucarme en la... Acurrucarme en la bolsa de la barriga de Kangaskhan Pero los Pokémon son los niños que pueden usar el sustituto ¿Quieres que le enseñe...? ¡Oh! ¿Qué dices? No, no, no Pero si tú dices que está genial De momento no lo necesito Gracias, señor Ay, vamos a entrar en un momento Espérate Que he pasado de largo totalmente Pero puede haber algo interesante en la tienda A ver qué hay Hola, ¿puedo ayudar? Claro que sí que me puedes ayudar, chico Ultra Ball Super Ball Super Poción Revivir Pura Total Max Repel Pues no hay mucha cosa Revivir creo que cogí unos cuantos Y Super... Y Poke Balls No tengo, cielo Ultra Balls ¿Cuántas tengo? Una Es que no lo necesito, tío Si es que ya no me hace falta capturar más Pokémon ¿Puedo durarte...? No, no, ya está Muy bien ¿Tienes alguna bandera de la zona del Safari? ¿Bandera? ¿Alguna bandera? Que hay que conseguir banderas ¿Tienes cartas? ¿Y calendarios? Coño, pero... Pero pregúntale al señor ese Yo que sé Esta no es mi tienda ¿Has probado Beocedad X? ¿Damas Beocedad Pokémon en combate? Vale, si nada era relevante Pensaba que había algo interesante Pero no Pues tú Al lío Vamos a hacer primero lo de Coger a Jinx ¿Vale? O sea, capturaremos un de este Un Poliwhirl Y vamos a capturar a Jinx Y hoy posiblemente No sé si hacer el combate Pokémon O iremos O sea, al gimnasio O iremos a por... Por aquí A la ruta esta Y completar esta ruta Porque esto es lo que nos faltaba Para hacer esta ruta Y luego pues Prosiguir en la aventura ¿Vale? Esto va a ser un par o tres de episodios Un poco lazy ¿No? Un poco así De hecho vamos a usar Vuelo Van a ser un poco más Pues bueno, no tan intensos No avanzaremos tanto en la historia Pero sí avanzaremos en la ruta Y esto que me interesa Ahora bien ¿Por dónde era? ¿Era aquí? Sí, era aquí Era en esta En Ciudad Carmín Para arriba Creo que estaba Que hay como un lago No sé qué hay por ahí Y ahí puedes pescar Poliwhirls Con la... Aquí es Creo que era aquí No hay ningún otro lugar No, pues era aquí Estoy 99% seguro Vamos a ver Si tenemos suerte Entonces ahora hay que usar la caña La super caña Ojo No, la caña buena Ostras Que no se tenga que comprar O sea Que no se tenga que pescar Con la super caña Esta es la buena No la super caña ¿Veis? Luego está la super caña Que es la más poderosa No sé Probamos A ver Coño Es verdad No hemos pescado En ningún momento Esta es la primera vez Que pescamos ¿Cómo se hace para asignar? Para asignar Ah coño Sí Ya está Asignar Vale Así es mucho más rápido No tenemos que ir al menú cada vez Luego ya lo cambiaremos Volveremos a poner la La bicicleta Que es la que teníamos puesta Vamos Oh Un Pokémon Oh Es Poliwag Yo no quiero Poliwag Yo quiero Poliwag No va a poder estar ¿Cierto? No No podemos pescarlo Con la caña buena Habrá que usar la super caña ¿Cierto? Ojos de puta A ver Poliwag Dime que es un Poliwag Oh no Estos solo son Poliwags No tío Va tío Que sea un raro Que sea raro En contarlo Pero que se pueda Porfa please No Otro más Habría que consultarlo En una guía O algo esto Porque Puedo estar aquí Perdiendo mucho el tiempo O puede que no Puede que sea Tenga una probabilidad Baja No parece Parece que todo el rato Son Poliwags Último intento Y si no iremos A otro lugar Vamos por favor Oh un Goldeen Es distinto este Vale Seguramente con la Caña buena Puedes conseguir Como la primera evolución Del Pokémon Y luego con la super caña Puedes pescar incluso La segunda evolución En este caso Poliwag Y Seeking Posiblemente Posiblemente No nos extrañe Joder tío Va a ser difícil El puto Poliwag Mira que desde el inicio Que tenemos posibilidad De hacer el intercambio Pero es que no hay maneras Tú Es super difícil Tío Encontrar uno Bueno es que es super difícil Es que no tenemos Dos medios Para ello Nada Nada No habrá Nos marchamos Iremos a No sé A probar en otro lugar Nos probar en otro lugar A ver si Tenemos más Aquí por ejemplo A ver aquí No Pero ya puedes pescar En cualquier lugar Donde haya agua No importa Incluso Dentro de la Dega Pokémon Hay una entrenadora Que tiene como aguas Coño Un Magical Nivel 15 Chaval Que tiene Pues eso Que tiene como aguas Por ahí Y también puedes pescar En esas aguas Dentro de un gimnasio ¿Sabes? Que es como Super raro Pero puedes pescar Solo hay Magical Si no recuerdo mal Pero pescar puedes Ojo Oh Ay que chulo El New Krabby Oh Pero no No nos interesa ¿Y dónde se conseguirá La super caña? Tío Seguro que es al final De la historia Me cago en la hostia Oh que bueno Joder Ah tío Me retiro Me retiro Vamos a ir a Ciudad Fucsia Otra vez E intentaremos Pues hacer cosas Por ahí Vamos a ir A la ruta Esa ¿Vale? Entramos Espera Vamos a entrar A la zona Safari Una vez Para ver un poco Lo que tenemos Por ahí Y luego ya vamos A la Ay Las casas de aquí arriba Espérate No hemos entrado ¿O sí? No No hemos entrado Creo que no Espérate Ojo Que vuelta más tonta No podía hacer ahí Una entrada O algo A ver tú Vale Bill Sé todo ya Sé todo El guarda de la zona De la Safari Es ya mayor Pero sigue en activo Y lleva dentro De la hostiza Ah vale Por eso nos va a hablar bien Era obvio ¿No? Conocer a Bill Es mi nieto Coño que dices Le gustaba coleccionar cosas Desde niño Y ahora colecciona Pokémon Porque es muy vicioso Y aquí ¿Qué es este tío? Anda El quita movimientos Puede hacer que los Pokémon Olvieran sus movimientos ¿Quieres que me...? No, no, no Va, va, va Este es porque las Las MO Las MT no Pero las MO Surf, Vuelo, Corte Estos movimientos Que son como obligatorios En el juego Pues no te los dejan Quitar De ninguna manera A no ser Que uses al señor este Que es el quita movimientos Para quitar las El movimiento Que te convenga ¿No? Por eso siempre está aquí Siempre en todos los juegos Hay uno de estos A partir de De siempre De hecho Pero Aquí vais a ver Pokémon raros No raros Distintos Nuevos Pokémon Hola ¿Es tu primera vez aquí? Sí La zona Safari Tiene cuatro zonas Muy bien Sí, yo lo sé Ah, espérate Esto yo Uy, no, ya está Esto me costaba Me costaba un montón Esta zona Safari 500 Pero serás cabrón, chaval Que esto es súper caro, loco Que yo tengo que comprar Tengo que comprar yo Yo créditos Para las tragaperras Para conseguir MTs Hijo de Vamos a probar A una vez y ya está ¿Vale? Que si no 30 Pero es loco ¿Cuántas me das? Te avisaremos cuando se agote Vale Que vaya muy bien Venga Vale Estos son pasos ¿Vale? Hay que hacer X pasos Y luego nos jodemos Entonces habría que intentar ¿Esto qué es? ¿Qué pollas es esto? ¿Todo hay que trabajar en Pokémon? Vale Esto es para perderte pasos ¿No? Nadie te da nada aquí Hijos de su puta madre A ver Joder ¿Por dónde está la loco? ¿La MO? Aquí había una MO Pero a saber No sé cuántos pasos son Pero son bastante Este Este Ya veis que no usamos Pokémon Somos nosotros Contra el peligro Entonces Hay que apresurarse Y pues darle caña ¡Oh! No Esto no lo quería yo Quiero una MO MO ¿Dónde estaba tío? Creo que estaba aquí Era fuerza Creo que tiene que estar aquí Sí o sí Otro mierda Pokémon Aquí hay Pokémon interesantes Como Kangaskhan Pinsir No sé si Tangelas También Estoy seguro Otra Pokémon Ahí Vale Hemos pasado por aquí No me he ni fijado De esa Pokémon ¿En serio? ¡Oh! ¡No! Bueno Esto está bien Es un buen objeto Pero no es lo que quiero Y mira Todas estas pasas Para ir ahí Solo Joder Se me va a acabar el tiempo Vamos a flipar todos Estoy en una entrada ¿Cierto? Sí He botado al inicio Tío ¡Coño! ¡Un Taurus! Mira lo que guapo El Taurus Vale Un Taurus Este es un Pokémon También interesante Tiene velocidad Y ataque Mucho ataque La verdad que Estaba mirando Kangaskhan Pero no este Pero puede ser interesante A ver Vamos a probar Le damos cebo A ver Toma Comida ¿Cómo que ha huido? ¿Serás cabrón? Huyen siempre Tío También hay chansis ¡Oh! ¡Ah! Hala de acero ¡Coño! Puedes encontrar Un chansis También Que los chansis Siempre huyen Siempre O sea Que tienes que Proteína Tío No es esto ¿Será esta casa? Puede ser que sea Una casa La que te daba La La MO Estamos aquí Para ver Pokémon Y básicamente Para encontrar La MO Si es que Es este lugar Donde se encuentra La MO Creo que sí ¿De reposo? ¿Qué coño Quiere decir reposo? Este no se entera Vale Esto es también Para perder el tiempo ¿Cierto? No Tío Vale Hemos aprendido La lección De entrar en casas Punto Tenemos que ir A la zona más profunda Del Safari Pero ¿Dónde coño Está esto? Yo qué sé Tío Estamos en la zona 1 Todavía puede ser Coño Un Executor Igual no me he acordado Que este estuviera aquí El Pokémon Huevos Tiene cojones El asunto ¡Oh! ¿Dientes oro? ¿Qué es esto? No sé lo que es esto Esto puedo vender ¡Oh! Doble equipo ¡Oh! Esto está guay Esto está guay Esto es bueno ¡Oh! ¡Oh! Dime que es esto El que te ganaba La MO ¡Oh! ¡Oh! ¡Es surf! No es fuerza Es surf Madre mía La primera lo he hecho Tío Yo cuando tenía La edad que tenía Esto no lo hice Creo que nunca Sí, sí que lo hice Porque me pasé el juego Pero Tardé como No sé Un montón de tiempo Tienes muchísima suerte Te llevas el famoso premio Sí que hay que entrar En las casas Tío ¡Madre mía! ¡Qué difícil! Ya está Ya está Ya está Suficiente Me da igual No quiero más Pokémon He hecho mi trabajo Hemos conseguido dos MT Y la MC Necesitábamos Fantástico Te ha ido bien Voy cuando quieras Nunca Te vas a ir todo enfadado Venga Vale Pues ya está No quiero tratar más Pokémon Porque es que ya tengo Pokémon fuertes Y ya está bien Lo que tengo No hace falta tener más De momento Faltará que consigamos otro más Pero bueno Esto Y de hecho Espérate Podría ya cogerme A Quitarme a Onix Y cogerme a Snorlax Porque Onix Sí que es cierto Que va bien Contra algunos Pokémon Pero tampoco Te pienses El tipo volador Sí que va muy bien Eso es verdad Pero Snorlax Es muy fuerte Muy resistente Muy resistente también Fatluck Se llamaba Es verdad Vaya Tania Loco Tenía una valla Me cago en tal Espérate Que suerte ¿No? He cogido El primero que he cogido Ibai tiene una valla De primeras La Onix Te vamos a dejar aquí ¿Vale? Tú tranquilo Mira todos los que hemos cogido Tío Pardado Monodientes Es el que tiene el corte Este Hay que Ojo Ojo con este ¿Este tiene el movimiento Ese día de pago? No Todavía no Porque con ese movimiento Podemos farmearnos dinero Y nuestro rico Salzafi Que nos ha dado Muchas Muchas alegrías En esta vida Vale Pues vamos a coger A Snorlax Es el que más Menos nivel tiene Vamos a quitarle la valla Me interesa Bostezo Descanso Ronquido Bostezo Descanso Ronquido Bostezo Puede estar interesante Porque hace Adormecer al enemigo Esto puedes Hacer adormecer Y luego cambiar Inmediatamente de Pokémon Porque sabes que En el siguiente turno Ya va a estar dormido Y así Como que te ahorras Un turno Para O sea El enemigo Va a estar Más turnos dormido Frente al siguiente Pokémon Que tú elijas Al sacar al Pokémon Porque cuando sacas un Pokémon Pides un turno No es un mes Pero en fin O sea como sea Pero este puede estar Y bien Descanso también Para curar la vida Porque este Pokémon Suele ser muy resistente Y va muy bien Que pueda cubrir O sea Curar todavía De un De un de esto Pero claro Te quedas dormido Tío No sé que Es que no Este Pokémon Lo tengo Como poco pensado Realmente No sé que De momento Es ponerle Pero bueno De momento Nos lo llevamos Para luchar Contra Contra El El Bicho Ese Volador El Pidgeot De Grey O como Polla Se llama El chico Ese Tenemos el rayo Hielo De este señor ¿Vale? El rayo Hielo Que es Poderoso Así En principio No debemos tener Problemas Contra ese señor Y vamos a darle De hecho A este De momento Como es lento Es lento Es muy lento Vale Vamos a darle Eh Guard Mira Eh Eh ¡Hostia! No jodas Hemos crecido Los dientes Del señor No jodas Tío Sin querer Tú Madre mía Hemos aprovechado Muy bien Esos 500 Poké dólares Poké dólares Mira la gana rápida Es esto Que esto lo que hace Es que a veces Puede que tu Pokémon Ataque primero Aunque sea más lento Que el enemigo Así que viene bien Porque es un Pokémon lento Y a veces Pues podemos tener La sorpresa De tener el extra De suerte De que Ataquemos primero nosotros Vale Pues vamos a darle Los dientes Al señor Ese Y vamos a ir luego A por la zona A Pues a A jugar Con los Pokémon Enemigos El guardia Se puso Los dientes El guarda Perdón Gracias Majo Menos mal No había quien Me entendiese Me entendiera Perdón Vamos a Vamos No me entendía ni yo Me da vergüenza Hasta ir a trabajar Me daré algo Por las Te daré algo Por las molestias ¿En serio? What? O sea Hemos conseguido Surf Y fuerza En menos de 5 minutos Dios Vamos a coger Eso de ahí No sé lo que es Esa Pokéball Pero vamos a cogerlo Hostia Pues mira Ahora estaría bien Ponerle fuerza A Snorlax Por ejemplo Creo que puede aprenderlo Y es un movimiento Que le viene bien Porque tiene Stab Porque es tipo normal Recordad que el Stab Hace un 50% Más de daño Y no un 20% Como pensaba Muy ilusamente yo Mira esto 1, 2, 3, 4 Y 5 Y me falta Me falta ¿Cuál me falta? Me falta algo ¿No? Ya está Las tengo todas No me falta una Una mínimo No sé si dos Pero una mínimo Que es golpe roca Vale fuerza A ver Fuerza Mira ¿Ves como puede? Perfecto Sí Vale Ahora que tengo ciertos problemas Tenemos ronquido Que ronquido hace daño No, ronquido es una puta mierda Vamos a quitarle ronquido Y ponemos fuerza Ronquido hace daño Pero tienes que estar dormido Para que haga daño Y hace muy poquito daño Hace 40 solo Así que no es nada práctico Y pues Pues nada Mejor lo quitamos Y ahora nos quedamos con fuerza Y surf Vamos a prenderle a Lapras Que es el que va a llevar surf Hombre sí Vale Decíamos que por canto mortal ¿Os acordáis? Porque la que confuso No os puede ir bien Canto mortal Nos daba un poco igual O sea que Puede pasar No pasa nada A ver Canto mortal es para situaciones Un poco concretas Con pokémons Que sean muy resistentes Y tienes que Tienes que estar Algunos turnos ahí Y como no creo Que sea el caso En todo Que nos Vamos Nos queda de aventura No creo Vamos no sé Puede que sí Puede que me equivoque Pero no creo Pues ya está Este que nos da Hostia Oh Era a partir de experiencia Va Esto da un poco igual Ya puedo entrar A los pokémons Muy rápido si quiero Así que da igual Pero esto está bien Tenerlo si Si No tienes Esto Tal vez ha marcha Rápida Tú Entrenador ¿Quieres jugar Con mis pokémons? Vamos que sí Claro que sí Ay Todo rato digo Pokémons En vez de pokémons Pero ¿Qué hay? Pokémon tiene acento Es pokémons No pokémons Uff Como vas a flipar Velos Blouse Blouse Brown Toma hostia Insta kill Oh Qué fuerte eres Fatlux Eres fuertísimo Fatlux No vamos a cambiar A Fatlux Me gusta Fatlux Fuerza Fuerza hace 80 Creo que De daño hacía Antes lo podíamos Haber visto Y no No he fijado Que esto implica Ciento Que hace 120 Uh Que es mucho Uh Tanguera A ver No No Oh Uh Tengo inmunidad Inmunidad Hace que Como habéis visto No pueda desenvenenarte De ningún modo No sé Si indirectamente Con pico Venenoso O alguna Mierda de estas Si puedes Pero creo que no Creo que no puedes Envenenarte De ningún modo Y eso está muy bien Para un Pokémon Tanki Como es Snorlax Porque El veneno Es una de las cosas Que más daño le hace Porque básicamente Vas perdiendo vida Y está muy bien Que sea Que sea inmune Al veneno Está muy bien Coño Qué rápido Silbando Puedo llamar A los pájaros Pokémon Es un Poké adicto A la ornitología Este señor Un Poké ornitólogo Pidgeotto Coño Vas fuerte Vamos Fatlux Juega reventada A ver si veis El uso del objeto Y en algún momento Me muevo yo primero Que de enemigo Farfetch Este es un Mierde Mierdecilla Este con un ataque Quedo derroto En principio Corte furia Posiblemente El único movimiento Tipo bicho De esta generación Posiblemente No sé si Ya en amarillo Existía Bueno en amarillo Cuando digo amarillo Me refiero a rojo Y azul también Pero vamos Brutal Estaba flipando Tío Cuando estaba mirando Estadísticas Del Pinsky Por ejemplo Bichos de estos Digo ¿Cómo pollas Puede ser Que no haya movimientos Tipo psíquico Y es verdad Es que no hay apenas Tipo psíquico Tío Ay Tipo psíquico No tipo bicho Perdón En esta generación Tío Es brutal Te quedas De pasta demoniato Fijaos La defensa especial El ataque Y todo Todo es buenísimo De este Pokémon Lo único Puede que manque Un poco de defensa Y obviamente En velocidad Pero bueno Se puede encontrar Estar más o menos bien Con su resistencia Sus puntos de vida Vale Hay que entrar A Bulbasur Siempre lo digo En todos los vídeos Habría que subirle Un par de niveles Al menos Puede que nos lo Cojamos como rutina Ahora Subir dos niveles A Bulbasur Cada vez Que jugamos Puede hacerlo Estaría bien Lo haremos Con el Con el espacio Para ir rápidos Y ya está A menos así Yo que sé Subamos un poco Coño Un duodrio Loco A ver si tengo El extra de Oh No puede ser Hace contador Pedro lo cedió Ah Ah pues esto es porque Por la garra rápida No ha hecho Coño Que raro Yo pensaba que hacía Como una animación Cada vez que usaba El objeto Pero no Parece que no No hace ninguna animación Puta suerte Has tenido No doodrio Campeón Joder Chaval Me has quitado Aquí un montón de vida Cinco gopes Y uno crítico Lo dijo Buda La madre Que vos parió Esto es un mierda Perfecto Y ¿Quién más? Otro doduo A ver si resistimos A uno de sus ataques No sé si resistirá A un triataque Pero bueno Sea como sea Tenemos que irnos a curar Oh Oh Perfecto No ha quitado nada Ahora vamos a irnos A curar Y a resetearnos Los pepes De ataques Porque es que Estoy ya un poco Lo que pensaba De hecho Para no hacer vuelta Vamos a hacer vuelo Ahí Perdón He pulsado el botón Que no era Vale Esto fasto Furious Si Jeans Jeans Pues jeans No vamos a verla Hoy señores Que pena Vale Pero supongo Que no vamos a verla Hoy Espérate Vamos a Un momento Tengo una sospecha El pescador Tenía aquí Una pequeña piscina A ver Que pokémons Hay ahí Que no haya Algún pokémon especial Un poliwild Por ejemplo Ahí Si ya tenía Espérate Ya tenía esto Así Goldeen Y posiblemente El otro va a ser Polirag El otro que encontremos Coño Pues otra Goldeen Vamos hombre Como que no puedo huir Si eres nivel 14 Si hay yo Tienes que hacer Este ataque De mierda Y no me Dejas huir Muy bien Vale ¿Puedo huir Ahora? ¿O qué? Gracias Último intento Va Joder Como que no pican Insiste Hombre Tienes que ser Más paciente No vas No vas Pescar nunca Nada Hombre Así A ver Chapuzas de pokémon Nos vamos Trincándonos Trincándonos vamos A ver Quiero mi super caña Quiero una super caña Tío No No puedo evolucionar A pokémons Esta es la norma Solo puedo capturar Poliwhirl Porque es la trampa Que me puse Déjame probar Los pokémons Que acabo de Cambiar ¿Has cambiado Pokémons? A ver Dime ¿Cuál es? Gloom Mal intercambio Fíjate Que le pasa A tu gloom Si hago Fuerza Fíjate Lo que pasa Eh Atención Eh A ver Oh Vaya Muere Fantástico Odish Otra mierda Pokémon césped ¿Te imaginas? Si Pokémon realmente Fuera la vida real Y cuando tú vas a cortar El césped Cortas Odish O sea Matas Es muy bestia Tío Siempre lo digo Y puede que Si estáis comiendo Pues yo que sé O se va mal la comida Pero hostia Es que Paraos a pensar en ello Matas Odish Tío Les cortas las hojas Y lo que es la cabeza Los decapitas ¿Sabes? Matas Odish Cuando vas a cortar Algo tan simple Como cortar el césped Matas putos Pokémon Que también sucede En la vida real Por cierto No es por nada También matas insectos Cuando tú no te cepillas El césped O cosas de estas Todas las granjas Las grandes fábricas Las granjas de O sea Los campos de cultivo Yo que sé De maíz De De arroz Si arroz No sé Arroz es más manual En fin Cosas de estas Maíz El típico ejemplo Maíz Cuando van a ir Las cosechadoras Y hacen ahí Sus trabajos Anda que no mueren Bichos por ahí Que eso Eso que parece maíz Eso no es maíz Eso es maíz Con proteínas Porque hay una Hay una mezcla De ingredientes Que sabe Delicioso Pero bueno Luego supongo Que se debe de Debe de No sé Pasar por algunos filtros O algo Un Ibisaur No me afecta Ibisaur No me afecta Oh Oh Mira Gala rápida Esto es por Gala rápida Si no sería más rápido Ibisaur Pues eso Me sorprende Pero que no haya Plantas Distintas Existen Las vallas Dentro del mundo Pokémon Que también son Como plantas Distintas Con frutos raros Raros Que hacen Efectos extraños Pero la mayoría De plantas Arbustos Y árboles Y historias Son todos Muy similares A los de aquí Al menos La apariencia Es muy similar Y teniendo Pokémons Como yo que sé Como un puto Audodrio Que tiene dos Cabezas Pues dices Hombre Pues si que es un poco Raro Que todos los árboles Sean así Un poco normales Y hay que haber Bichos de estos Así bien raros Que sean Lo que son los animales De este mundo Pero oye Es Pokémon Puede que exagere No siempre hago Mucho esto Con fancoña Pero Si vas a pensar Tío En una manera Más Más realista De lo que es Del mundo Pokémon Quitando todas Las contradicciones Y cosas Sin sentido Que existen Y solamente Puramente La vida animal Y un tema Biológico Pues te quedas Patidifuso Chaval Me fallaste Wigglytuff La evolución De Jigglypuff Apenas se parecen Esos lógicos No engaña a nadie A ver ¿Quién más? Tú Hostia Pero ¿Cuánta gente Macho? Un rapero Mira Un punky De estos Mira colega Si pierdes Contra mí Todo tu dinero Será mío Pues espero que no Señor Tendríamos un problema Legal Coffin Fatlux Usa tu fuerza Oh Casi lo derruy Destruyo Pero no Toma ya Si que es lento Coffin Para volar Y flotar Es bastante lenturo Esto es tan guía Esto es bueno Grimer Ese también es lento Grimer Te elijo a ti A este vamos a enseñarle Megapuño O megapatada O alguna mierda De estas Si os acordáis Había un lugar Donde había dos Dos gimnastos Dos tíos de esos Ahí Tomachotes Que nos Nos enseñaban Estos movimientos Uf Uno en defensa Muy poquito Y tres en ataque Gope cuerpo O Va a sustituirlo Por Gope Gope cabeza Está guay Porque retrocede Pero tiene 70 de ataque Y Gope cuerpo 85 Así que es un poco Superior a fuerza Fuerza hay que tenerlo Porque hay que tener Un movimiento Que Que sea Bueno Hay que tener la MO Esta de fuerza Si o si hay que tenerla Así que Tampoco podemos Ya veis No podemos quitarla Veis Los movimientos MO No se olvidan así Pues hay que usar Gope Lo ponemos en Gope cabeza Hará más daño Y este tiene la probabilidad De que Paraliza De que puede paralizar Y esto implica que Luego seremos Nosotros los rápidos Posiblemente Así que esto está guay Porque Gope cabeza Vamos a cambiar Porque Gope cabeza Además Hace retroceder Si tú eres más rápido Que el enemigo Pero claro Somos muy lento Así que es muy difícil Que seamos más rápidos Que el enemigo Con lo cual Creo que es la mejor opción Sin ningún tipo de duda Y Wisin O no Cuerpo Eso sí Es notas va a ser Absolutamente inútil Contra Pokémon Tipo De momento Contra Pokémon Tipo Fantasma Porque no nos afectan Sus movimientos Y también tipo Roca Y acero Pero bueno Roca y acero No nos vamos a encontrar Tantos Pero fantasmas Sí que nos encontraremos Así que ahí Tendremos problemas Importantes El resto de bichos Da igual Porque Les afecta igual a todos Oye Ven aquí Mira esto Que te traes Entre manos Señor motorista Motorista Ernesto Putos Cabrones Que solo tienen Pokémon Tipo Veneno Cinco tío Cinco Coffins Tendrá Bueno no Cuatro Coffins Y el típico Espérate Que no hemos hecho Fuerza En la casa Esa Loco He dicho Vamos a poner Fuerza A un Pokémon Y lo he puesto Pero no hemos Usado Fuerza Para mover Esa piedra Y coger Esa objeto Somos Súper listos Tío Listísimos Gope Cuerpo Wheezing Wheezing Fatlux Fatlux Gana rápida Cada vez que Actuamos nosotros Primero Es por el uso De gana rápida Oh Que rápido es subir De nivel Con esto Muy bien Vale a ver Cómo está nuestro equipo 34 31 33 34 43 45 Eh Vale hasta el momento Vamos a acabar esta batalla Y habría que entrenar A Hitmonlee Entrenarlo bien Además Porque me interesa Que sea Que ni siquiera Gane fuerza Y sobre todo velocidad Es muy importante Esto va a ser lo jodido Vamos a cambiarlo De hecho Ahora En siquiera Hemos subido mucho De nivel A este señor Está cambiando Por Bellamy Y ahora Ya todos Más o menos Están más bien De nivel Esto está guay Ah No puedo pasar Por aquí No tengo corte Debo aprender Debo cogerme corte Para pasar Oh tío Hay más entrenadores Yo quiero lucharlos Hay bastantes Además Y una Pokeball Vamos a ir primero A hacerlo de la fuerza Eso A ver lo que es Eso de esa casa Un objeto Aquí Aquí A ver Hacer una patadita Ya está Oh Un carámero raro Vale Muy bien Nada Súper importante Nos puede ir bien Para Bubasur Al final de todo Cuando Cuando vayamos A la liga Lo entrenaremos bastante Lo subiremos unos cuantos niveles Con caramelos raros Y aire Y la otra cosa Mariflice Tened presente Que con los Eps Los puntos de esfuerzo Un Pokémon tan débil Como Bubasur En su primera evolución Quiero decir O sea Bubasur En sí Eh Puede dar batalla Incluso a Pokémon Legendarios Si usamos bien Los Eps Obviamente No estamos jugando Usando bien los Eps Así que no Esto no va a ser así Pero Pero sí que es interesante Pues el hecho De saber que Tenemos opciones Tenemos potencia Tenemos opciones Este era Monodiente Vamos a cambiarte Por este Que igual Luego lo volvemos a coger Pero quiero un momento Usarlo para el corte Y de hecho Vamos a cambiarnos Esto Vamos a asignar esto De momento Como no tenemos que usar Más la super caña Pues nos da un poco igual Y usaremos La bici Para ir más rápido Joder Quiero Pokémon ¿Pareces manejable? Creo que podía vencerte Voy a intentarlo Venga Intentemos Pikachu Pikachu No me oye Que no tenga Elección de estadía Vale No tiene Elección de estadía No parece al menos Un Raichu ahora Joder Cuidado Patada Salta Alta Todavía no hemos fallado Esta patada Pero oye Cuando la fallamos Luego ya si lo vamos a notar Porque creo que Te quita media vida O así si fallas Representa que como es Saltas muy alto Y no se que mierda Luego caes Y te haces daño Pero bueno Además es un ataque Un ataque tan Tan O sea No hace mucho daño Para él es genial Luchamos para que aprenda Mi hermano Venga va Hostia no Que mi segundo Poco es un ratata de mierda No quiero subir De nivel a mi ratata Haré que lo maten Es lo más Lo más ético Coño Tiene un himondi También No jodas Ay si Que me hagan el focus A los ratata Y que me lo maten Por favor Por favor Mi gala de modición Y ratata Usa tu ataque rápido A himondi Fuá Ultra puño Hijo puta O vaya no Monodiente no Pero yo te quería Vale Fijaos la vida de Fat Blacks 153 Mirad la vida de Mononstruga Que es el otro Que tiene mucha vida 138 O sea le supera Pero vamos Con diferencia Vamos a ver este A ver Himondi no me ataca En este turno Toma ya Toma ya Comisión Rayo lleno Ojo que surf Es un movimiento Que es muy fuerte Surf Todo lo que quieras Pero en combates dobles No deberíamos usarlo Porque también afecta A nuestro colega Nuestro compañero Lo que vendría a ser Bellamy Y va a ser herido Si usamos surf También Así que Habría que usar Con cuidado Estos movimientos En batallas dobles Como no hay muchas Batallas dobles No vamos a centrarnos Mucho en el tema Y obviamente Ya veis que no tengo Un equipo hecho Para batallas dobles O sea tengo un equipo Normal para batallas Individuales Que Que mola Cambiar Pokémon Tiene uno Que representa Que estas de color verde Siempre cambian Pokémon Tienen el vicio De cambiar Pokémon Estas señoras de color Hostia El mejor Pokémon Para luchar Tipo normal Loco Nunca he entendido Por qué los tipo normal Son débiles Contra los tipo lucha Nunca No lo sé Que es como que la gente Que hacía estos juegos Les pegaban En las escuelas Y ellos creían Que eran los normales Cuando eran raros Y curiosos Y los normales Eran los que les pegaban Porque son los Típicos Chicos duros Del instituto Por ejemplo Teorías Teorías Hay tantas Vale Otro doble Aquí Aquí tenemos Más chulos De esos Aquí tiene Este tío Que no sé Que está mirando Vale Vale Ahora el combate Va a ser con Sí Vamos a hacerlo Tea Vamos a poner Todo de nuestra parte Venga Tu amiga Se llama T En inglés Hostias Mira dos Hostia Tenía fat wax Primero No lo había fijado Vale Este a este Y este Este a este Oh Garra rápida ¿Veis? Incluso es más rápido Que him only Chaval Con la garra rápida A ver Buena idea Vaya Hemos perdido La verdad Esto es lo que hago yo Estos días Sonido este De dos putos mocos Putos mocos No me apetece Pero vale Hostia Que tiene Típicos voladores Este señor Dos Spearow Vale Demolition Ahora ya está Está fuerte Está fuerte Y empieza a estar ahí Fuertote Un firow Hostia A ver firow Como lo diríamos Firow En principio Es más rápido No Soy más rápido Yo Pero puede que resista Un golpe Uh ¿Lo veis? Uf Por dos pedos Pero Ojo Esto falla Pero de vez en cuando Me gusta usar algún movimiento De estos Para acabar de arrematar Vale Bien Buena experiencia Esos son tipo veneno Seguramente Y este debe ser tipo Volador otra vez ¿Has oído hablar De los misteriosos Seres agatos? ¿Los Pokémon Tipo de anacón? ¿Me estás Hablando O qué Fijaos el pelo De este señor Parece que tenga Como una gorra Extraña Tío Como un No sé Un trozo de piel Encima En vez de pelo No parece pelo A luchar contra Donato 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 ¿Quién se llama así? Perdiste tus padres Cuando eres pequeño Te inventaste tu nombre Donato Donatello Perdón Si hay alguien De mi público Que se llama Donato Lo siento Es que no No estoy acostumbrado A las semejantes nombres Ha subido poco Ha subido poco Ojo O sea Que subiría más De mi Más puntos Vale Vale Eso lo vamos a dejar Para Snorlax Vamos a luchar Contra estos ornitólogos Con Se venden MTs En azul ¿A qué dices? Ah vale Si Las MTs Que están Si 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 Cierto Cierto A luchar Contra Ornitólogo Baldomero Luchemos Recordad Que el siguiente Gimnasio Es de tipo Veneno Así que Velami Va a ser Un poco Useless Y así Por lo tanto Mejor Entrenémoslo Bien Pero sin Arriesgarnos A A usarlo Como carta En el combate No es una opción ¿Vale? No es una opción En principio Puede hacer daño Bastante daño ¿Qué pasa tío? Con estos golpes Furial Loco Cinco veces Otra vez No Esto es por Por lo que soy estúpido A veces hago estas cosas Dos y Solo dos Solo dos Solo dos Solo dos Solo dos Vale Oh Vamos a ser estúpidos Otra vez Nuevamente Oh bien Ha funcionado No hemos parecido Aquí malos jugadores Está genial Venga tú también Coño Tú también Claro que sí Hablando de volar Estaría bien Ahora tener vuelo Para volver más rápido Al centro V crítico Podemos vencer a pesar de tener poca vida Estos con un golpe Estos con un golpe Los líquidos En principio Ahí está Y otro Firo Hostia Este no vamos a hacer Líquido De un golpe Puta loco Este puede que nos mate Vamos a intentar A ver si hacemos Un buen golpe Con patadas alta Alta Oh perfecto Muy bien Subimos de nivel ¿No? Oh Casi Eh Casi Va Este lugar ya me acuerdo Es un puto Un puto lío Así que Lo dejaremos Para después Paso un momento A A mapa Vale Estamos aquí Hostia Hemos hecho poco trozo Pero bueno Ya estamos aquí Luego llegaremos aquí Aquí seguramente Tenemos que usar surf Y luego venirnos para arriba Aquí había un snorlax Que de momento no lucharemos Contra él Porque no hace falta Y por aquí Creo que ya está Creo que no había Ningún otros snorlax Ni nada De hecho solo había dos Pues aquí había tres Pero no Había Hay uno aquí Y luego hay otro Que te encuentras Aquí Justo aquí ¿Os recordáis? Creo que hemos capturado Después de O sea Antes de entrar En la zona del bicicarril O sea De las bicis De bicicarril No sé si es un bicicarril Pero de las bicis De las bicis Y por aquí hacia abajo Tampoco hemos ido O sea No sé si había lugar O sea Para recorrer Si había un Si había alguna ruta Para recorrer Yo supongo que sí Vale Esto lo dejamos Aquí tenemos que ir Con snorlax Vamos a cambiar El Pokémon El Pokémon Perdón Con snorlax O con monstruo O cualquier de los dos sirve Vamos a subir un nivel Este y un nivel Del otro Ya está Y de hecho Himony también habría Que subirlo a un nivel Porque está ya casi casi Ahí A punto de subir Pero bueno Todo llegará Salimos por aquí Porque hay más espacio Buena elección Chicos Hay una chica motera Tío ¿Qué pasa? Coffin Fatlocks Relax Lux Santé Ahí está Toma ya 700 por un Coffin Me da como mucha experiencia Un Mook Da igual cualquier cosa Fuerza es un movimiento Como psíquico Son movimientos que No es que sea un ataque en sí Es como ordenar que haga No sé Es como decirle Ataca ¿Sabes? Fuerza Usa tu fuerza Que se supone que haces Usar tu fuerza Lo coges Y lo tiras al suelo Al enemigo ¿Sabes? No es como rayo hielo Que es un rayo de hielo Y que haces ese ataque Haces un rayo de hielo ¿No? Rayo hielo Fuerza es Pues cógelo Y yo que sé Pegale o algo O sea Fuerza Pues que sea Fuerza Dale caña Es muy raro Tío Si te lo vas a pensar Es igual que psíquico Psíquico Representa que Pues controla con la mente El enemigo Y lo hace volar por ahí O algo No sé ¿Qué se supone que hace psíquico? No es un ataque No es como psico rayo ¿No? Es un rayo ahí psíquico Que hace como O sea Ondas ahí Guapas Sus mierdas Psíquico Psíquico Haz psíquico Y no sé Te coge el Pokémon Y puedes decirle Haz psíquico Y Que haga malabares ¿Sabes? Con psíquico Es otra utilidad Que tiene psíquico Son movimientos Que no tiene Golpe-cuerpo Dices Va Es un golpe Con tu cuerpo Golpe-cuerpo No sé qué Suele ser como una plancha ¿No? Tiene como Se puede visualizar Fuerza Y dices ¿Qué polla es fuerza? ¿Qué hace este señor? ¿Qué hace? Coge y lo revienta un poco No sé Es que me hace pensar mucho Porque como ya veis Me hace pensar mucho Por las noches Estoy ahí Ahí acurrucado En un rincón No puedo dormir Con los ojos ahí Súper abiertos Ahí pensando Oh Dios No Fuerza No 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 Pero El césped Es Odis No No Tío Es que Son enigmas Muy curiosos Koffing Otra vez Sorpresa ¿No? Apenas es el bicho Que tendría un Pokémon Tipo psíquico Ay Pues sí ¿Qué coño Te digo? Tipo Tipo veneno Es como si un movimiento Tipo agua Se llamara Agua ¿No? Usa agua Ya está Jódete El pobre Pokémon Te mira y dice Pero a ver Chico entrenador ¿Pero qué quieres que haga exactamente? ¿Qué hago? ¿Disparo agua? O Me pongo agua en las manos Y golpeo con mis puños húmedos ¿Qué hago, tío? Agua Ataque agua O ataque fuego Hay un Pokémon Un Charmander Ataque fuego Vale Pues lanzo fuego ¿Cómo va esto? Es como muy poco Es muy Poco específico ¿No? Muy genérico Muy genérico Hay que tratar mejor A los Pokémon Con movimientos más interesantes ¿Qué es eso de fuerza? ¿De psíquico? ¿Qué es eso? De psíquico En fin Estos días lluviosos Uno piensa ¿No? Piensa más Se le vienen De la cabeza Semejantes enigmas Y cuestiones del universo Que son Irresolubles Vamos a cambiar ahora por ¿Tengo algún otro contrincante? Creo que sí Vamos a cambiar por Monstruga Y así le subimos también A 35 A poder ser Joder Tengo que acercarme un montón Perfecto Así pasaré el rato Mira que bien Vamos a las cartas En vez de Pokémon ¿Por qué siempre Pokémon? Tío Podemos hacer una ducha Yo que sé Jugando a A la Butifarra Hay un juego de cartas ahí Normal No sé Mira Surf Toma Surf Pedazo o nada O nada Pedazo ola O nada Perdón Ola quería decir Esto también tiene mucho sentido Hace evasión Ya veis que ahora Podría ser que fallásemos ¿Veis? ¿Cómo puedes fallar Surf? Que te lanza una maldita Ola encima Que es todo grande Que tiene como 14 hectáreas Tío Es imparable Aunque seas muy pequeño Es imposible Y no a cierta vez No puede ser Gopelítico Muy bien Ay Dios Qué incertidumbre Pero me encanta Un puto juego O sea Un juego Un poco Infantio En ese sentido De que no No se matiza mucho En estos aspectos Que uno pues Cuando es mayor Piensas A ver Esto está mal Esto está mal Y en esa edad Pues dices No dices No piensas en nada Simplemente juegas Y te apetece Capturar Pokémon Pero ahora tío Te lo miras ahora De estos juegos Y joder Hay un montón de De incoherencias De todo tipo De ámbitos Y de sentidos Y de todo Que algunas Se pueden coger Ahí con pinzas Muy 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 Con pinzas Pero bueno La mayoría Son Pudo desastre ¿Ya están todos? ¿O había algún otro Ahí? Ya están todos Coño Una área A ver Esta área De plantas Queda como Súper cubierta Solo puede decir Si tienes corte A ver si hay Algún Pokémon Curiosete Solo para ver Bellsprown Este ya lo hemos visto Nivel 26 Joder Espérate que con este nivel Puede que me pueda Entrenar mejor 26 es mucho nivel A ver Vamos a hacer una batalla A 24 Este ya es un poco Más bajo Pero bueno A ver cuántos puntos Nos da 400 600 200 288 No sirve Pues Hay Bellsprown ¿Algún otro? Dime que hay algún otro Un Ponita Tío ¿Dónde están los Ponitas? Me suena mucho Pero no sé dónde Estaban Un Pidgeotto Otorrinonaringolago A ver A ver este Cuánto da Este debe de dar más Este puede que sí Que alcance a los 500 O los 600 Vamos Pidgeotto Dame todo tu poder Poder Pokémon Pues no No llega ni a 500 Joder Abandono da igual Paso Solo era por Pura curiosidad Pero parece que no Apastar Chicos Vale Tenemos a Lapras Como primer Pokémon Vamos a entrenarnos Un poco Pues al bicho este Por aquí arriba Entonces no hemos ido Estos son tipo volador Los que tienen estos bichos O sea los entrenadores Que son estos Y con Rayo Hielo Pues reventamos Tiene 4 Pokémon 4 Rayos Hielo ¿Cuántos tengo de Rayos Hielo? 6 Vale Me sobran 2 La plaza ha hecho muy fuerte Ojo Muy fuerte Esta es la trampa Que al inicio Pues dije que haría Y es que uso Pokémon Que no tienen evoluciones Pero que ya de por si Ya son fuertes Que En si tiene Cierta gracia Porque No es que Sean fáciles de encontrar Hay poco Además hay pocos Pokémon Y son de ciertos tipos No tenemos todos tipos Todo tipo de Pokémon De todos tipos Que no evolucionen Realmente está Magmar Y Electabuzz Pero Electabuzz Y Magmar Yo no puedo obtener Electabuzz Porque tengo el juego De De verde hoja Y Magmar Se puede encontrar Pero mucho más adelante Una vez ya te pasas la historia Creo que era O sea la liga Pokémon Con lo cual No podemos Conseguirlo Es imposible Para lo que vamos a usarlo Es imposible conseguirlo Que es Ganar la liga Pokémon Obviamente Y la historia A ver este ¿Cuántos tiene? Dime que tiene dos Oh, tres Bueno, no pasa nada Ah, mira Pinche y es débil Vamos a destruirlo con Surf Y el resto con Rayo Hielo Y luego habríamos que ir a Colarnos los Pokémon otra vez Porque están todos Bastante pachuchos ya Hostia Y coño Y como día Hay que acabar De subirlo de nivel Al Himon Lee Que le quedaba nada Y así me ahorro Un poco los Rayo Hielo Y un pinche otro Este si va a dar 600 O así Siendo de entrenador Mirado Esos ricos 600 Puntacos Y 600 Y 600 más de pasta Aquí hay un objeto seguro Ah, pues no Hay otro tío De estos No voy a perder El viento sopla En mi dirección Spearow Se tiene muchos Monstruo Teníamos terremoto A MET Por cierto Creo que no Y no sé dónde se obtiene Pero habría que conseguirla Y puede que lo La pusiera Snorlax No las tiene que ir Con Hostia Es que con golpe cuerpo Ya va bien Y con fuerza También va bien Realmente Puede que dejemos fuerza Como movimiento de stab Porque además Lo tenemos que usar Y cojamos Y cojamos Y cojamos A Gope cuerpo Como movimiento de stab Y luego hacerlo Totalmente atacante Usando Poniendo de remoto Mega puño Mega batalla Cosas de estas Con gana rápida Siempre Porque es lento Y nos puede ir bien Gana rápida No sé qué objetos Más hay No sé si En zonas afir Hay algún objeto Que nos puede ir Súper bien No tengo ni idea No lo sé No me he dado guías Puede ser que sí Que esté ahí El El Restos El buen objeto De restos Por ejemplo Que te va curando vida En cada turno O que esté Alguna banda La cinta focus Por ejemplo No sé si ya existía En este juego La cinta focus La banda focus Creo que no Pero la cinta focus Posiblemente sí Vale Vamos a acabar De subir de nivel A este ¿Y tú qué miras? Surf Todavía tengo Ope cuerpo Con este bicho Oh Vale ya está Pues este afuera Koffing Vale Pues vamos a cambiar Y vamos a poner A Belami Yo creo que con un golpe Vamos a destruirlo A Koffing No sé No sé Ya veremos A veces digo mucho Oh pero estaría Estaría genial Fuf Puede que no A ver A ver dime que sí Un crítico Oh puta Nada No Vale Está bien Está bien Da igual Cambiaremos de Pokémon Yo creo que ya con Con la mitad de la experiencia Repartida Creo que sí que Ya va a subir Ya estarán todos Al 36 Que está perfecto Menos Do duo Que do duo Nos da un poco igual Ahora mismo Porque no Lo cogí solo Para ese gimnasio Y ahora No lo uso Tanto Y para el vuelo Vuelo Y ese gimnasio En cuanto lleguemos A la siguiente isla Ya todo va a cambiar La parecía No me interesa No Si Cofin No Vale Vaya 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 A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No hay nadie más aquí? No Aquí no hay nadie más Aquí hay un tío Aquí abajo Por aquí arriba Vale Coño Hay más zona de esta Su puta madre Es súper grande Oh Me encantan Los pájaros Pokémon Pichi Ay Espérate ¿Tengo Agaplas primero? Sí Tengo Agaplas Como primer Pokémon Da igual Vamos a matar a este Y ahora cambiamos A Relax O como se llame No sé como se llamaba ya Fadlax Perdón Fadlax Relax No 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 tío He puesto sin querer El no cambiar No da igual Da igual Más experiencia para Monstruga Sí Fadlax Fadlax A ver A ver Tan por cien Tan por cien Y si cumple Si tienes suerte En ese turno Tienes suerte En ese turno Pues Atacas primero Se entiende Yo supongo que funciona así Pero que te ha salido Aquí hay un objeto seguro Si no No habría este lugar No Jodas loco En serio Joder Pues yo pensaba Aquí Puede que esté aquí Ah que difícil Hacer esto No pues tampoco Aquí ¿No? ¿Y esto qué indica? Mira a la izquierda De este post Ah vale Quiere que Quiere que Mira ahí Ahí sí que va Un objeto Supongo ¡Uy! Espérate Espérate Wait a moment A momento Wait a momento Mis simpáticos Pokémon Quieren conocerte Hostia Espérate ¿Cuánto llevamos? No veo nada Vale Una hora y diez minutos Aprox Vale pues mira Hacemos un poquillo más Acabamos de hacer esta 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 pelea Iremos a curar nuevos Pokémon Y lo dejaremos por aquí Porque yo creo que Creo Sí Tengo que ir a hacer una cosa ahora Así que Vamos a cortar Y luego pues En el siguiente Proseguiremos haciendo esta ruta Que creo que hemos hecho como la mitad Más o menos No Como la mitad Y en el siguiente vídeo Ya acabaremos Yo supongo que esta ruta O si no me forzaré a hacerlo Porque no queda mucho No queda mucho Y pues ya No sé si ya Hacer el gimnasio Empezar a reventar gente Por ahí en el gimnasio ¿O qué? Bueno no hay mucho más que hacer La mente Si queremos usar el surf Creo que hay que vencer Al líder Al líder Es un tío creo Del gimnasio Es como un karateka O algo así Puede ser Pero tipo veneno Es un poco raro Ale Pidgeotto Y luego después Cuando me vas a este juego Puede que juegue algún otro juego Más De Pokémon De otra generación Por ejemplo Haciendo algo similar No creo Porque tengo ganas de jugar También otras cosas Pero no sé Obviamente siempre Con los vídeos De World of Tanks Por el medio Que sabéis que me gusta También jugar Y grabar un poco Pero me gusta Pues otros Otros juegos Obviamente Y tengo ganas de comprarme Un par Un día de estos Que están muy guays Para hacer Ah partidillas así De hecho Tres juegos en concreto A ver Para ser más exactos Serían Seis juegos Seis o ocho juegos No Seis o siete juegos Perdón De hecho no Pero jugablemente Solo son tres juegos Que están bien guapos Bien chulos Ale va Vamos a grabar los Pokémon Y los dejamos Dejamos esto por aquí Y de hecho Ahora mismo Me pondré a grabar Haré lo que tengo que hacer Y me pondré a grabar El siguiente vídeo Si me da tiempo Y así ya tengo Un par más A ver Y cuando acabe la serie Posiblemente Es cuando vaya a empezar A subirla No lo dije esto Pero posiblemente Haré esto Hasta que no tenga todos los En un vídeo Creo que hace dos vídeos O así lo dije Hasta que tenga todos los vídeos O sea todas las Si todos los vídeos grabados Ya de toda la serie Luego es cuando voy a empezar A subir los vídeos Que no me quede ahí Como siempre me pasa Que una serie Pues la dejo como A dos episodios A dos episodios Para acabarla Y luego pues me despisto Y no la grabo más Como Company of Heroes Me ha pasado Y de momento No me apetece Pero si me apetece Estos días Puede que acabe De grabar el último vídeo Me falta Creo que era una misión Que son narices Pero no sé tío No me apetece Estos días Yo que sé Cosas que pasan Ya me apetecerá Es todo paciente Chao O sea Hasta aquí pues el vídeo Del Pokémon Verde Hoja Y pues en el siguiente Proseguimos con la ruta Y con lo que estábamos haciendo Nada más Nos vemos A ver Hasta la próxima Chao